por la conferencia americana. Créanme que tampoco tiene nada que ver con que una sea nacional y americana y que una conferencia sí le dé oportunidad a las damas de que aparezcan. No, tanto en una como en otra pueden trabajar los referees, tanto el referee principal como sus asistentes, por decirlo de alguna manera, los referees que también alternan en estas ternas y que tal vez pudieran hacer un trabajo decoroso, ¿por qué no hacerlo bien? Aparecer en subsecuentes. ¿Y por qué no abrir la puerta en un Super Bowl allá en el mes de febrero? O sea, estaría, como dicen los chavos, bueno, yo también estoy chavo, estaría padre, imagínese usted, esto de abrir las puertas, que me parece, no deberíamos estarlo diciendo tanto con bombo y platillo, debería ser algo normal o natural en terrenos ganados, en base a la experiencia, en base a habilidades, y que seguramente como en muchos ámbitos, dentro del tema específico del arbitraje, que es el que está encargado de impartir justicia y reglamento en los diferentes deportes, como se le llame, referee, árbitro, etc. Si las habilidades están del lado de las damas, pues simplemente hay que abrirles las puertas, porque créanme, hay muchos árbitros varones que, de verdad, no tienen la habilidad, tal vez el conocimiento de la regla, pero no para aplicarla. Así las cosas, entonces, bueno, se va a hacer historia este fin de semana. Por cierto, dentro del mismo tema de la NFL, el coordinador defensivo de los 49ers, bueno, hasta hace algunas horas, Vic Fangio, se convirtió en el nuevo head coach de los Broncos de Denver, esto para las próximas cuatro temporadas, y llevar una vez más a los primeros planos a este equipo de Denver. Fangio estará en la institución en un periodo de cuatro años, con opción a uno más, no se mencionó el salario que va a recibir durante este periodo, pero bueno, arrancó su carrera deportiva en la NFL en el 84 con los Saints de New Orleans, además pasó por la Carolina Panthers, estuvo con los Colts, después estuvo con los Texans, con los Ravens de Baltimore, con San Francisco 49ers, y con los Chicago Bears en el 2015. Todavía no firma, pero ya es prácticamente un hecho, de que será ya el nuevo entrenador en jefe, el señor Vic Fangio. En otra información, vamos a hablar de la NBA, partidos para el día de hoy, dentro de la actividad del baloncesto allá en los Estados Unidos, el Heat de Miami va a enfrentar a los Celtics de Boston, Nuggets contra los LA Clippers, los Spurs de San Antonio contra el Thunder de Oklahoma, y los Kings de Sacramento contra los Pistons de Detroit. Solamente cuatro partidos para el día de hoy, dentro de la actividad de la NBA. Por cierto, en el tema de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, acá en nuestro país, en el deporte ráfaga, no le fue nada bien en esta doble salida, con el Caminos Guad Victoria, perdió el segundo de la serie, en días consecutivos, ayer por la noche, ante los Soles de Mexicari, 111-90 al tablero final. Otros de los resultados, la Fuerza Regia derrotó como visitante, 88-72 a los Libertadores de Querétaro, mientras que Capitanes venció, 100 puntos 88, a los Leñadores de Durango. Otros de los partidos, las Panteras de Guascalientes, cayeron ante Mineros de Zacatecas, 108-98, y el equipo de Huracanes, de Tampico, cayó ante Puebla, 96-93, ante Ángeles, así las cosas, de la Liga Mexicana del Pacífico, en el béisbol invernal de nuestro país, Venados de Mazatlán, derrotaron tres carreras a dos, a los Yaquis de Obregón, solamente un partido el día de ayer, está ya en prácticamente las últimas fases, a punto de pasar a las semifinales, de calificar como tal, en esta, que es la contienda, que busca al campeón, para que represente a México, en la serie del Caribe. En información de la Copa MX, rápidamente, partidos celebrados el día de ayer, en la jornada número uno, que como ya sabemos, no se completó, se aplazó el partido entre Dorados y Zacatepec, pero ganaron dos equipos del ascenso, Alebrijes venció uno por cero, a León, y La Jaiba, tres a dos, venció al Puebla, en la cancha del Tamaulipas, el que perdió fue el campeón, en el Alfonso Lastras, Atlético San Luis, cayó ante los hidrorrayos del Necaxa, dos por cero, de hecho, desde el primer tiempo, estaba definido este partido, cayeron los dos goles, del equipo hidrorrayo, muy temprano. En información del Corre, el equipo de casa, entrenó el martes a doble sesión, intenso trabajo, está realizando el equipo de Juan Carlos Chávez, para buscar la victoria, son varios factores que se presentan, en la mesa, en el partido del día de mañana, donde Corre estará recibiendo al Atlante, va a enfrentar un equipo al cual, recordamos la temporada pasada, no le fue nada bien, de hecho, terminó con varios goles en contra, allá en el Andrés Quintana Roo, es un equipo que inició goleando, cinco goles por uno, al equipo de Cimarrones, que está bien dirigido con Gabriel Pereira, tienen un trabajo con los chavos, bastante interesante, que no le alcanzó esto, precisamente, le pesó la novatez, a muchos de los elementos, del equipo del Atlante, en la liguilla, pero es un equipo peligroso, y de ello, está consciente el equipo de Juan Carlos Chávez, los jugadores, y después de trabajar a doble sesión, el martes, ayer hicieron interés cuadras, se tuvo que cambiar, por las cuestiones climáticas, al centro de formación, un trabajo bastante intenso también, en parado de equipo, y esto fue lo que dijo, el capitán del equipo de casa, Arturo El Palermo Ortiz, respecto de, lo que sucedió, en Zacatepec, si toca todavía el tema, de lo que aconteció, en la cancha de los calleros, y del trabajo de esta semana, rumbo al partido de mañana. bien, la verdad que yo creo que, sacar un punto de visita, es bueno, estamos conscientes, que dejamos ir dos, perdimos dos puntos, al último minuto, a los últimos minutos, pero bueno, es importante sumar, así como está también, la tabla porcentual, ahorita es importante sumar, y más de visita, ante un buen rival, como lo es Zacatepec, entonces, bueno, tranquilos, porque se sumó, así sea un punto, se sumó. Bien, la verdad que esta semana, se trabajó bien, se trabajó pensando, en lo que es ya Atlante, sabemos que viene de, de bolear, de bolear 5-1, este, es un, es un rival fuerte, pero bueno, haciendo lo que nos corresponde, y, y con la localía, yo creo que tenemos que, que hacerlo valer, eh, estamos conscientes, de que es importante, sacar los tres puntos, para que también el punto, que sacamos de visita, este, sea, sea bueno, entonces, bueno, estamos, estamos conscientes, conscientes de eso, y trabajamos la semana, como tal, para enfrentar a Atlante. Pues ya, para concluir, antes de irnos a mensajes, ayer, eh, se jugó, dentro de, la etapa de los octavos de final, de la Copa del Rey, algunos partidos, todavía hay agenda pendiente, para hoy, el Girona, empató uno con el Atlético de Madrid, el Getafe, le ganó uno por cero a Valladolid, Villarreal, empató dos con el Español, el Real Madrid, derrota tres por cero al Leganés, para hoy, Atlético de Bilbao, contra Sevilla, el Betis, contra la Real Sociedad, y Levante contra Barcelona, estos encuentros son, el día de hoy, complementando, la, los partidos de ida, de la fase de octavos de final, de la Copa del Rey, y, en Inglaterra, también se está jugando, la fase de Copa, y, ya está en la etapa semifinal, los partidos de ida, el día de ayer, Tottenham, derrotó uno por cero al Chelsea, y el Manchester City, derrotó nueve a cero, los Citizens, le metieron nueve a cero, al Burton Avion, bueno, este equipo, del Burton Avion, dejó fuera al Middlesbrough, en la fase anterior, en los cuartos de final, pero, no es un mal equipo, algo raro pasó, pero, le pasaron por encima, eso sí, y el Manchester City, pues prácticamente, tiene un paso ya, en la próxima ronda, en la final, los partidos de vuelta, serán, el miércoles 23, y el jueves 24, de este mes, de enero, así las cosas, bueno, pues es lo que tenemos, en la información deportiva, en esta mañana, vamos a una pausa comercial, y regresaremos, no se vaya, Claudio Vázquez, le espera para seguir, con más de RET Noticias, buenos días.